. ¡Se va Vinicius! ¡Torre con Xioban! ¿Qué se va? ¡Aguanta Vinicius! Se mete en el área Vinicius, centro Vinicius, y Juventus se va arremata fuera. ¡Qué fiel ha hecho! ¡Aguanta Vinicius! ¡Como le mira a ver! ¡Holand es en el camino de nuevo! ¡Kan Bayern se va a caer esta vez! ¡Ahora se va a caer y se va a caer! ¡Y qué salida de Manny Neuer! ¡Marcador! ¡Pilota para en Sofati, combina con Pedri, Pedri y Desperó! ¡Gritzman, chuta! ¡Gritzman fuera! ¡Chuta Griezman fuera! ¡Chuta Griezman fuera! ¡Añuncia la pilota, la baixa de Mele! ¡Compa que la roba de Lucas Vázquez va a entrada cap al segundo pal! ¡La Red Ramos salva Neto! ¡Y el punta cap de Baranfora! ¡La salva Neto después de una... ¡Fro Limpe! ¡Y el punta del perro! ¡The bola de Chacers está arriba! ¡Y Sterling ha sido fricilado! ¡El score se encuentra! ¡Fro Limpe muy contento de eso! En la convocatoria, atención a ese robo de valor, la pelota para la Grifman en la frontal, el taconato maravilloso, Leo Messi fuera! Gareth Bale, pulsa el wide y denies himself, tomorrow's top story. A la derecha Rodrigo que en bolsa, el cuerpo, ahí va Rodrigo, corre con el sobrino, que bien se va Rodrigo, amaga una, amaga dos, se la da! Órale, pegó Mariano fuera! ¡Gah! At all this season, should be enough. Ziyech, what a ball that is for Werner! Oh, he's put it wide. Six against the other, although De Bruyne has got it back, Raheem Sterling in, Sterling for Manchester City, big save Fabiansky. It was a real... And Stirling's away. And Stirling, still going out, Pérez. Pérez, Pérez, in a bit of a melee. Ahí está Pérez. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el error me se me ha chuto el palo fuera! ¡Qué error de Beso monumental, el error de Beso! Se la regala... Reguilon no puede conectar nadie. La recuperación del Atlético de Madrid. Joao Félix acompaña a Marcos Llama. El envío en su propio terreno de juego de Carrasco. Ahí va Carrasco. ¡Se va Carrasco! ¡Se va Carrasco! ¡Se va Carrasco! ¡Se va Carrasco! ¡Claudio Bravo! Evitó el gol... ...dictúen el gol. ¡Urié! ¡Y en qué momento puede ser! ¡Un golpe! ¡Reguilon no puede ser! ¡Y aquí y ahí! ¡Y aquí y ahí! ¡Y aquí y ahí! ¡Y aquí y ahí! ¡Muy poco espacio! El Barça tiene la calidad. ¡Ahí va la calidad! ¡La calidad de... ...de Ansu Fati! ¡Y digo la calidad que era de Lenglet! ¡Que es el que mete el Barça Strauss! ...en un gran lugar difícil para Celta Viga. Aquí va Kinkli Kovner para la ...mueve y moviendo ahora. Blandovski... ...una gran oportunidad. Hubo muchas desflexiones que vengan. ¡Es un nervioso a todos! ¡No se agotó a todos! ¡No se agotó! ¡No se agotó a todos! ¡Gun stop! ¡Leno! ¡Con Bernardo! ¡Será! ¡Silver! ¡Leno City players en el box! ¡Pantádicos prácticamente se lesionó su principal goleador! gran pase en profundidad para Llorente, que puede definir, no lo hace, no ha podido definir después del balón de Correa. ¡Ah! Consigue recuperar el equipo de Andrea Pirlo. Gavio pasa al espacio magnífico para Bernadzezki. Se va a plantar ahí, Bernadzezki. ¡El disparo a Körner! ¡Anda Silvestri! No le está llegando tanto, pero además yo creo que lo... ¡Johofar fuera! ¡Oh, no, no! Ahora un desastre para Dortmund, es Reyna. Para Haaland, quien no está de pie. Pero los jugadores intentan despegarse. Aquí en su uniforme... ¡Uppi! ¡Uppi! ¡Poezlo de Nam! En vuelo, tocando las pelotas para Pedri, se desmarca Griezmann, se va a quedar en el mano a mano... ¡Griezmann arriba! ¡El Lamento! ¡Gracias! Slipped through here, though, and Martinez had to come to the rescue there against Roberto Camino. Right for Guerrero. Lovely cross! It would have been some goal, but what a chance it was. Infatigable Busqueto recupera la toca del interior de l'area, la controla Trincao, no, no la controla Trincao, se li ha escapat la pilota, quan la tenia, bona 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 bona. Culmina Jo, Félix, Tampo Roncaglia. Koke, el balón por dentro para Vitolo, vuelve a perdonar. El Atlético de Madrid, se ha ido del partido. Look at that. One thing with a footballista in the first division. ¡Vení fuera! There's Ziyech, Olivier Giroud in for Chelsea, and the goalkeeper stood big. Oh! Oh! There's no upside. Central's football, second possibility. Two or three, but this movement is very wide. Where's Koque, breaking there, Correa, where's Sergio Emera? He has the pass. He's up! But Salah. It's a lovely ball, it's Jutta! He had a look. That would have racked it up. Milder onto Alexander-Arnold, promising for Liverpool. Firmino was it. Glorious opportunity for a second. Keep an eye on those runs forward by Robertson as well. Here's Mane again! Oh! And it was almost a one-two punch again from Liverpool, wasn't it? Andy Robertson just... Chill a little bit deeper, and then Ziyech! Oh! Walked onto it, smashed it over the bar, and he knows what a good chance that was. Well, it was... Oh! What a good ball that is! I know, didn't deny by O'Nana. He presented, really, a lot of players have this player, remember, Abraham! It's a great opportunity for Chelsea to compare. Real Madrid runs Vinicius, Vinicius is in hand-hand, the speed of Vinicius is tremendous, Vinicius is on everything, here's Vinicius, in the hands of Roberto, he's going to have one more. ớb! He has a great opportunity! Of course! Probably I'm going to be able to go to God for you, In the next video... following the video... This video? it's the most difficult! También, I'm gonna get a new place to play,